Bueno, muchas gracias. Hoy, como saben, asumo este gran reto, este gran desafío, esta gran, además, oportunidad de servirle a mi país en un tema absolutamente relevante que es para mejorar la educación en Colombia. Hoy sabemos que si queremos tener un país en paz, un país con equidad, la base fundamental y el pilar de todo eso va a ser la educación. Hoy el país tiene un plan, tiene un plan en el que ya hemos ido definiendo acciones y hemos ido definiendo estrategias para cumplirlo. La calidad y la cobertura seguirán siendo importantes, tanto desde el punto de vista de la educación inicial, básica y media, pero también en lo que tiene que ver con educación superior, que ahí también va a ser un tema muy importante para todos los colombianos. Pero sobre todo, hemos ido afilando de alguna manera nuestros esfuerzos en algunos temas muy concretos. En el caso particular de educación básica y media, como todos lo saben, seguiremos y ayudaremos a consolidar los temas de jornada única, que le pegan directamente a la calidad de la educación de todos los niños y niñas de Colombia. También seguiremos trabajando en el tema de excelencia docente, pero adicionalmente en temas de infraestructura. Como bien todos lo saben, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que la infraestructura esté acorde con los estándares de calidad más adecuados. Estamos construyendo en cuatro años lo que el país hubiera tardado en el pasado en construir en 80 años. Estaremos inaugurando con nuestro presidente Santos muchas de esas nuevas aulas que hacen parte de los nuevos colegios que estamos implementando para jornada única. Ya mencioné el tema de excelencia docente, pero quiero reiterar que la base también de todo este proceso es que tengamos docentes con la mejor calidad. Queremos trabajar con los docentes, apoyarnos en ellos para que este país pueda avanzar con una más y mejor educación para todos. Y ahí en el tema de educación inicial, básica y media, tenemos muchos otros retos que ustedes han venido conociendo que seguiremos insistiendo, seguiremos trabajando. El programa Todos Aprender, que es un programa que fortalece la calidad. El tema del bilingüismo, gran reto del país. Ahí quiero poner mucha atención y mucho foco. Hemos tenido cosas muy importantes en los últimos años. Hemos tenido nativos extranjeros de idioma inglés aquí en Colombia, entrenando a nuestra gente, haciendo campos de inserción de nuestros muchachos que se van a graduar para que se gradúen con un mejor nivel. Ahí tenemos que seguir trabajando. Sabemos que este es un tema muy importante. La calidad como pilar de todo esto, pero con un trabajo muy importante en todos los otros temas. Y en educación superior, como también saben, seguiremos trabajando para generar 400 mil nuevos cupos en educación superior. Tenemos que lograr que nuestro país tenga gente en todos los niveles educados de la mejor manera. Pero también hay, y vamos a continuar con Ser Pilo Paga. Ustedes saben que este es un programa emblemático. Este es un programa que le pega a la equidad de manera muy especial. Tener jóvenes, pilísimos, de estratos muy bajos del país, teniendo acceso a los mejores programas de formación que tenemos en Colombia, seguirá siendo una gran prioridad y seguiremos trabajando también para que eso se pueda cumplir. Ahí también seguiremos trabajando en otra serie de temas para poder mejorar la calidad de las instituciones de educación superior de Colombia y otros temas que ya también ustedes han venido conociendo. Pero quiero hacer especial énfasis en algo que el presidente Santos nos ha dado como mandato y que se convertirá en uno de esos hitos importantes en el que trabajaremos en los próximos años. La educación para el postconflicto. Las zonas rurales de Colombia, sobre todo aquellas zonas afectadas por la violencia, tienen un gran reto para que Colombia pueda avanzar con equidad hasta hacer ese país mejor educado. Hoy, no solo las zonas rurales tienen menor calidad de la educación y claramente menor cobertura también, sino que adicionalmente las zonas de violencia, en donde teníamos la violencia, tienen un rezago aún mayor. Vamos a enfocarnos en 187 municipios que han sido trabajados y que están obviamente priorizados por todo lo que vamos a hacer en el tema del postconflicto para que ahí podamos tener mejor infraestructura, estrategias diferenciadas para poder llegar a estas personas, para que podamos tener todo el material pedagógico y el acompañamiento a los docentes y que podamos tener estrategias muy adecuadas para que en ese postconflicto nuestro país pueda sentar las bases de lo que hemos definido una claramente mejor educación para un mejor desarrollo.